Estamos próximos a fin de año y después de esto viene el 6 de enero. Una fecha que los niños esperan con impaciencia. La llegada de los reyes magos. Los preparativos son entusiastas, a la vez que llenos de ternura. La carta, los zapatos, el agua y comida para los reyes y sus animales. Pero, ¿qué nos dice la historia sobre ellos? Según la tradición cristiana, los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, llegaron hace más de dos mil años a celebrar el nacimiento del niño Jesús, portando tres importantes regalos. Oro, que representaba que él iba a ser un rey. Incienso para las ceremonias de su nobleza. Y Mirra, para demostrar todo el sufrimiento que iba a tener durante su vida humana. Durante la época del Imperio Romano, se daba el nombre de mago a personas que poseían conocimientos superiores de astronomía. Se les consultaba para interpretar sueños, adivinar el futuro o componer horóscopos. Estos hombres sabios también conocían las artes de la sanación. Aún casi siempre, eran consultados por sus poderes de adivinación, de ver más allá. Sabemos que magos de Oriente fueron citados en el Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento. Como el relato evangélico indica que los sabios llevaban tres ofrendas, oro, incienso y mirra, se dio por sentado que eran tres los magos que los llevaban. Aunque distintas tradiciones han señalado que podrían haber sido dos, cuatro o hasta doce. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 11. Palabra de Dios. El oro es pureza. No se conrompe, no se altera. Representa lo más puro del hombre. Se utilizaba en la joyería real y para ornamentos religiosos. El oro honraba al niño Jesús como un rey. El incienso es una resina. Su significado simbólico es la ampliación de la conciencia, la purificación que va más allá de los apetitos cotidianos. El incienso honraba a Jesús como divinidad. La miembra es otra resina, muy empleada con fines medicinales. Los embalsamadores egipcios la utilizaban para preparar los cuerpos para la sepultura. La miembra honraba a Jesús como hombre y señalaba su mortalidad. La primera descripción de los reyes magos, como hoy los conocemos, fue hecha en el siglo XIV por un monje benedictino llamado Veda. Describió a Melchor como un anciano de cabellos y barba blanca procedente de Europa, quien ofreció la miembra. Galatasar, procedente de Asia, joven y rubio, ofrendó incienso. Y Baltasar, procedente de África, de raza negra, llevó el oro. A través de los siglos, la tradición ha ido añadiendo otras posibles simbologías, como que los reyes representaban los tres continentes conocidos en la antigüedad, Europa, Asia y África, y que representaban el alma, mente y cuerpo. Y otra interpretación como símbolo de las tres edades del hombre. Miles de años más tarde, niños de todo el mundo aguardan ansiosos el amanecer del 6 de enero para correr, abrir sus regalos y comer la rosca de los reyes. Y aquí queda demostrado que ni eran reyes, ni eran magos, ni eran presas. Simplemente eran hombres sabios que, de acuerdo al evangelio de Mateo, visitaron y adoraron a Jesús de Nazaret como el rey de la humanidad. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto, compañeros? Todos fuimos niños y esperamos con ansias a los reyes magos. No siempre nos trajeron lo que queríamos, pero pues la pura emoción nos hacía felices. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban a mi canal.